¿Melissa Paredes agarra golpes a Antonia Aranda en juego infantil? Melissa Paredes y Antonia Aranda hace poco han celebrado su primer año juntos. Ahora que la modelo peruana puede pasar más tiempo con su hija, ella no duda en compartir en familia junto a su activador y la hija de Gato Cuba. Esta vez un video se hizo viral en las redes sociales donde Melissa Paredes agarra golpes al activador mientras jugaban en un juego inflable. En el clip se puede evidenciar como Melissa y Antonia Aranda se enfrentan, pero ella muy astuta termina derribándolo. ¿Melissa Paredes le envía indirecta a Leo Venturo por salir embarazada muy rápido? Yo sí me sé cuidar. Melissa Paredes ha declarado para las cámaras de América Espectáculos que le vienen consultando reiteradas veces si es que ella piensa en hijos con Antonia Aranda. Su respuesta ha sido interpretada como una clara indirecta hacia Alexandra Venturo, quien en cuatro meses de relación salió embarazada. La actriz señaló que ella sí se cuidaba. Yo me cuido, soy consciente de ello y no por el momento. Yo creo que da con unos cinco añitos o tres. En otro clip, la ex de Cuba reveló que ella utiliza este método para evitar salir embarazada de Antonia Aranda. No, no estoy embarazada. No amores. Yo soy mi saticonceptivo soñado. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.